¿Cuánto de comerse las uñas y de aguantárselas de afuera era más el asunto, no? Sí, así es, así es Pablo. Buenas tardes para todos. Félix, un buen día hoy. Primer grupo acá en Neuquén, donde me tocó salir a mí siempre sabíamos que por ahí nos podíamos jugar un poquito en contra, veníamos aguantando bien, hasta que llegó, bueno, Julián con un tiempazo y bueno, nos terminó arrebatando la pol. De todas maneras, fantástico el segundo puesto, muy bien. Sí, fue bueno, fue muy bueno. Bueno, trabajamos bien de menos a más en los entrenamientos. Me encontré en clasificación con un gran auto, muy buenos parciales, en todos lados estaba bien y creí por un momento que me podía quedar con la pol y bueno, apareció Julián, como dije anteriormente, con una gran vuelta y bueno, va a ser un rival duro para mañana. ¿Cuál es la base de este gran momento que estás atravesando desde hace tiempo? Porque ya es la parte final de 2022 también. Creo que todo el equipo, tanto mi encargado de auto como Juan Bouvier, Daniel Berra, todos se complementan bien a por ahí mi estilo de manejo, me fueron conociendo con el tiempo, fuimos evolucionando juntos y eso es lo bueno, que cada uno tiene confianza en cada una de las partes. Nadie piensa en cambiar ni estar en ese tipo de cosas, sino todos pensamos en ir para adelante y cómo mejorar. Hoy tuvimos un primer entrenamiento complicado, donde rompimos trompa, canalizador, radiador, rompimos todo el auto y sin embargo todos para adelante en función de revertirlo y terminamos con un segundo puesto en clasificación, así que eso deja las claras lo fuertes que estamos como grupo. ¿Cómo estás para correr mañana? Estamos bien, estamos bien. Resta obviamente mejorar tendencias en el auto, que son en función del ritmo, para una vuelta estamos bien, pero siempre la serie y la final más que nada son muy demandantes, más que nada para el neumático, para la tracción. Así que bueno, ahora vamos a disfrutar de esto y después nos pondremos a pensar en lo que va a ser la serie. Felicitaciones. Gracias, un abrazo. Felicitaciones.